Música Bienvenidos al programa siglo XXI Tenemos hoy un invitado muy especial Un gran amigo de hace mucho tiempo Un magnífico profesional Que ejerce desde hace unos cuantos años Funciones diplomáticas representando al país En este caso en Chile, como embajador dominicano en Chile Se trata de don Pablo Mariñez Bienvenido Pablo a siglo XXI Gracias Eduardo, muchas gracias Estás en el país Pablo, entre otras cosas Para presentar un libro Que es un libro no nuevo Pero que se pone en circulación o en recirculación ahora, verdad Se trata de un libro con el nombre de la fiesta del rey Acap Hay otro libro memorable Con un título parecido Pero que fue escrito 50 años y pico después La fiesta del chivo Con una temática, bueno Más o menos relacionada a la de la fiesta de la rey Acap Casi similar Casi similar Entonces queremos empezar el programa hablando de este libro Porque tú tuviste la responsabilidad de participar en la puesta en circulación Sí ¿De qué se trata? Mira, la fiesta del rey Acap Que llama la... Más que llama la atención Es decir, la mayoría de las personas No relacionan ese título con el contenido Por eso se le puso en la edición Esta edición dominicana Que es una edición de la Funglode Un cintillo que dice Primera novela sobre Trujillo y Galíndez Porque es en realidad la primera novela que trata Vincula al secuestro y desaparición de Galíndez Tú sabes que la diferencia con la otra fiesta, la del chivo es Que en este caso, Trujillo estaba vivo todavía Exactamente Por poco tiempo Sí, sí En la del chivo no Lo que narra es Un hecho histórico El hecho de su muerte Sí, ¿no? Y el hecho histórico El hecho histórico Este no Este libro fue escrito y publicado en 1959 En vida de Trujillo Y por eso el autor Teniendo en cuenta el poder Como Dicen los documentales de René Fortunato El poder del jefe El poder que tenía el dictador No solamente dentro del país Sino a nivel internacional Las redes del poder Para matar Para comprar Para amedrentar Para hacer una serie de cosas Que él consideraba que Podían lastimar sus intereses Por esto El autor Enrique Lafourcade Utilizó Una estrategia Discursiva Muy interesante Porque Habla De Trujillo Pero no lo menciona Por su nombre Habla de Carrillo César Alejandro Carrillo Y No habla de Ciudad Trujillo Sino de Ciudad Carrillo No habla del benefactor Sino del dispensador De manera que El autor Se puede ir dando cuenta Que en realidad Se refería A Trujillo Dice A la dictadura De Trujillo Y Además de ello Utiliza Un epígrafe Que me voy a permitir leer ¿De qué año? ¿En qué año salió este libro? Salió En agosto En Primero La primera edición Fue en junio Julio del 59 Y la segunda edición Fue de Agosto del 59 Cuando se iba a celebrar La quinta reunión De cancilleres La quinta reunión De consulta De cancilleres De las Américas En Santiago de Chile Sobre lo cual Vuelvo ahora El epígrafe dice así Esta es una obra De mera ficción Por tanto El escenario Y los personajes Incluido el dictador Carrillo Son imaginarios Y cualquier semejanza Con países Situaciones O seres reales Es simple coincidencia En efecto Dice El segundo párrafo De este epígrafe En efecto Nadie ignora Que ni las Naciones Unidas Ni la organización De Estados Americanos Permitirían regímenes Como el que sirve De pretexto A esta novela O sea Es una novela Además Satírica Es irónica Es decir Está Ahí Diciendo Que estos organismos Internacionales No van a permitir ¿Cuándo? Lo permitían Y además de ello Fue La novela Puesta Distribuida Perdón Extraoficialmente Esto es lo que hemos podido Comprobar Para la investigación Que realizamos Para realizar el prólogo Que es un ensayo El prólogo A la novela Fue distribuida Extraoficialmente El día de la inauguración De la quinta conferencia De consulta de canciller En Santiago Que fue A una consulta De canciller En una reunión Convocada A solicitud De Trujillo Después de la expedición Del 14 Y 19 De junio Para acusar Condenar A Cuba Y a Venezuela Sin embargo El descrédito De Trujillo Ya en ese entonces A nivel internacional Era tal Que la OEA No logró Convocar A los países De la región Con esos fines No encontraron El quórum Y tuvo que modificar La convocatoria En nombre De la convocatoria Que fue Para analizar La crisis Del Caribe Y Trujillo Por lo tanto Tuvo que Retirar Su propuesta Su petición Y aceptar Que fuera Para discutir Analizar La crisis Del Caribe Y en la sexta conferencia De cancilleres Que se realizaría En agosto De 1960 Justamente La OEA Es decir Los cancilleres De la OEA De América Condenaron A Trujillo Fue después Esta sexta conferencia De cancilleres Fue A solicitud De Venezuela Después del atentado Que sufrió Rómulo Betancur Se descubrió Que había sido Trujillo Betancur Tenía todas Las pruebas Y Fue condenado A pesar de que Héctor El hermano Que era el presidente En ese momento Había renunciado Y Balaguer Que era el vicepresidente Pasó A ocupar La presidencia Pero La OEA Los organismos Internacionales Y la opinión pública Internacional Sabían perfectamente Que el verdadero Que eso era Un teatro De Trujillo Para que no lo pudieran Condenar El gobierno El régimen Fue condenado De manera tal Que fueron Dos fracasos A nivel Multilaterales De la diplomacia Multilateral Que tuvo Trujillo La de Santiago De Chile Del 59 En la que Esta novela Jugó Un papel importante Porque fue Distribuida ahí Fue escrita Con esos fines De denuncia A la dictadura Y La El fracaso También En la De la sexta Conferencia De cancilleres En agosto De 1960 Y ya Menos de un año Después En mayo De 1961 Trujillo Sería Justiciado Como todos Sabemos Como todos Conocemos Pablo Enrique La Forcade Que es Quien escribió Esa novela En 1959 Con ese propósito Un propósito Político De crear Conciencia Sobre lo que Estaba pasando En República Dominicana De crear Conciencia Entre los Representantes De los gobiernos De América Galadina Que participaban En esta Conferencia En esta reunión De consulta En el año 59 Y él escribe De algún Modo De Galíndez O sea Esta novela Utiliza Elementos Que tienen que ver Con lo que le ocurrió A Galíndez Galíndez Escribió un informe Escribió un libro Trujillo Se sintió mal Con su contenido Sobre todo Con una parte Muy específica De su contenido Fue secuestrado En Nueva York Porque él estaba Viviendo en Estados Unidos Traído a República Dominicana Y asesinado A República Dominicana Ese fue el destino De Galíndez Pero este señor La Forcade Poco tiempo después Tres años después Hace prácticamente Lo mismo Con Yo diría El agravante De que lo hace De una forma Tan manifiesta Porque lleva el libro A la reunión De consulta De cancilleres De la De la reunión De la OEA Tú que lo conoces Porque él está vivo Todavía Enrique La Forcade No sé si Si has podido Hablar Con él De si en algún momento Sintió temor Sintió miedo O no No, mire Es lo que ha dicho Cuando se le ha preguntado Esto Cuando se le ha preguntado Al respecto Es que Él no pensó En eso En ese momento Él no pensó En el En esa posibilidad No obstante Que en Chile Eso era algo Muy presente Había causado Mucho impacto Lo de Galíndez Y tenemos que tener En cuenta Que La novela El libro La era de Trujillo De Galíndez Fue publicado Por primera vez En Santiago De Chile Por la misma editorial Que publicó Esta novela Que es la editorial Del Pacífico ¿Por qué llegó? ¿Y por qué Santiago? ¿Por qué en Chile? Galíndez Al final del 59 O principio Perdón Del 58 O principio del 59 Entregó Su El manuscrito De su De su tesis doctoral Alfonso Naranjo Creo que era Que se llamaba Un chileno Que estudiaba Que vivía En Estados Unidos Su esposa Tenía una beca Ya estaba estudiando Y establecieron amistad Y teniendo en cuenta Perdón Teniendo en cuenta La El auge editorial Que existía En Chile O sea Hay tres países En aquel entonces Que tenían Una Industria editorial Muy consolidada Eran Chile Argentina Y México Y por sus vínculos Ahí con 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 Chile Él le entregó El manuscrito A este amigo Chileno El amigo llega A Chile Y a los Pocos tiempos Semanas Par de meses Se da cuenta Se entera De la noticia Del secuestro Y desaparición De Galíndez En ese momento Desaparición Es decir Era lo que había De todo un misterio Y Ahí se da cuenta Toma conciencia De lo que llevaba Del manuscrito La importancia Del texto Que llevaba Que tenía Y lo entrega A la editorial Del pacífico Para La publicación La editorial Del pacífico Estaba muy vinculada Al partido De la democracia Cristiana En Chile Y se publica Pero el temor Que había Del poder De Trujillo Era tal Que Los manuscritos Se Se presentaron Es decir Tres copias En distintas Imprentas De la misma Editorial Para evitar Que la mano De Trujillo Llegaran Y fueran A secuestrar El manuscrito En tres lugares Diferentes Pero oye Eso que tú Estás diciendo Eso parece mentira Pablo No parece mentira Pero lo he comprobado En la investigación Los que vivimos En República Dominicana En aquella época Uno sabe De que Eso existía Ese temor Tan generalizado Ahora que se Transmitiese Tan lejos Como para llegar A Chile En el Cono sur De las Américas Eso Parece Como increíble Bueno parece Como increíble Pero voy Justamente A leer Lo que dice William Crane Que es un Investigador Periodista Canadiense Norteamericano Que escribió Publicó un libro Que se llama Democracia y tiranía En el Caribe Que es un clásico En 1957 Bueno Él dice En la parte dedicada A la dictadura De Trujillo Dice En el 57 Dos años antes De que se escribiera Y publicara este libro Dice Si figurara En una novela Un personaje Como Trujillo Habría sido Desechado Por los críticos Por su Improbabilidad Porque la realidad Superaba la ficción O sea Trujillo era una cosa Fuera de serie Realmente Entonces El temor Que tenían allá Llegaba A esos niveles Y la denuncia Y todo lo que Se refería A Trujillo Era Noticia De primera Plana En los principales Diarios Chilenos Había mucha Sensibilidad En Chile Porque En la cultura Política Chilena No cabía Es decir No se entendía Que pudiera existir Un personaje De la magnitud Tiránica De Trujillo Sin embargo 30 años Después Aparece Pinochet Así es la historia Así es la vida Pero Los chilenos No habían vivido En ese momento Una dictadura Importante Es decir Era la del general Carlos Ibáñez Que incluso Que fue a finales De la década De los 20 Principio de los 30 Es decir Cayó después De la crisis Del 29 Pero incluso Carlos Ibáñez Llegaría Décadas después A la presidencia Electo Democráticamente Es decir No fue El dictador Tipo Trujillo Ni Batista Ni Somoza Ni Pérez Jiménez Pablo Seguimos Con la fiesta Del rey Acapa Si Hay varias Reflexiones O inquietudes O preguntas Que quisiera Formularte Lo primero Es lo siguiente El libro Fue ideado Creado Producido Con una finalidad Política No literaria Aunque es difícil Vincular una cosa De la otra Porque se hace Literatura Con finalidad Política Casi siempre Pero en esta Era muy directa Muy directa Tú Explicabas Que se hizo Para ser presentado Aprovechando La fecha De la reunión De cancilleras De la reunión De consulta En la reunión De consulta De la OEA En agosto De 1959 En agosto De 1959 O sea Esa era Su finalidad Inmediata Aunque no Terminaba ahí Lo que yo Quisiera saber Es si el libro En ese aspecto Logró Su cometido Si Logró Su cometido Porque el libro Bueno Tuvo para éxito Que recibió Premio De la Municipalidad De Santiago Y fue Se dieron Varias ediciones Reediciones En Santiago De Chile Y además En varios países De América Latina Además Fue traducido Al francés Al inglés Al portugués Al romano Y no recuerdo Cuatro Otra lengua Es un libro De mucho éxito En su momento ¿Por qué? Es importante Esto Del éxito Porque uno diría Bueno Pero si ya La dictadura De Trujillo Había sido denunciada Con el libro La era de Trujillo Libro que Yo decía Es decir Se tuvo que publicar De Galindes Si la era de Trujillo De Galindes Se tuvo que publicar En estas condiciones De temor De que fuera Secuestrado El libro O sea Los originales Pero fue La primera edición Se agostó En una semana La segunda edición Se agostó En una semana Y la tercera edición Las tres primeras ediciones Fueron tres semanas Y no fue para el mercado chileno Fue para América Latina Y ya cuando consideraron Que tenían El mercado latinoamericano Ya copado Es decir Abastecido Fue la cuarta edición La que vino a circular En Chile Pero fue El primer día Que salió La era de Trujillo Se agotó Inmediatamente Ahora uno diría Bueno Entonces ¿Para qué Volver sobre el tema? Bueno Ya habían pasado Tres años ¿No? Esto fue En el 56 Y en el 59 Cuando hace la dictadura No podemos perder En el caso Cuando es de un estado Con el Vaticano Se llama el concordato Se había firmado El concordato Es decir Que Trujillo La dictadura de Trujillo Estaba legitimada Por la iglesia En ese momento Al más alto nivel Es decir Por el Vaticano Y había celebrado Y había celebrado La feria De la paz Con fraternidad En el mundo libre A nivel internacional Trujillo Gastaba un dinero Impresionante En medios de comunicación En el 59 Pasando los años 57 58 59 Ya Con la serie De crímenes Y situaciones Que había hecho Se consideró Entonces Como venía A la conferencia De cancilleres Que era necesario Volver al tema Pero además Incluyendo a Galíndez ¿No? El asesinato O desaparición De Galíndez Porque Es importante Destacar El aspecto De la desaparición Porque un asesinato Es distinto Es decir Donde aparece el cadáver Ahí Lo entierra Y no La desaparición Algunos dirían Que fue un crimen Perfecto Porque nunca apareció El cadáver Nunca Son hipótesis Que hay Al respecto Aunque es muy bien Fundamentada Muy bien documentada Pero nunca apareció El cadáver Aunque algunos dicen Que no hay crimen Perfecto Que lo que hay Son investigaciones Imperfectas Entonces lo que se quiso Llegar fue A un público Distinto Que es proclive Interesado En leer Literatura En leer Ficción Y no necesariamente Una tesis doctoral Como era El caso De La era de Trujillo De Galíndez Entonces llegar Era a otro público Y cumplió Su cometido En ese sentido Por un lado Pero por otro lado La Fulcade No era Ni es conocido En República Dominicana Pero la Fulcade En Chile Era todo un personaje Ya en ese momento Que tenía una influencia En la opinión pública Impresionante A partir de su obra literaria Pero además de ello Como comunicador Tenía programas Tenía programas En la televisión En la radio Realizaba talleres Terturias literarias Tenía una librería Además Era un personaje Muy influyente En la opinión pública En la vida Del país Además era un Polemista Impresionante Es decir En realidad Muchos tenían Temor De enfrentarse a él Por su capacidad De polémico Tú sabes que Yo creo que Se sacan muchas Alecciones Pablo El dictador Pensó Que acallando A un opositor Que se había atrevido A escribir un libro Que él Lo consideró Infamante Se mataban Las ideas Y fíjate Que fue lo que surgió Que él Acalló una voz Pero De ahí Brotaron Múltiples Miles Decenas de miles De voces O sea Porque Fueron La conciencia A nivel Latinoamericano Y a nivel Mundial Fue abriéndose Al conocer Estos asuntos Tan espeluznantes Hay un Elemento También Que tú Mencionabas La desaparición Es decir A Galíndez No lo matan Como mataron A Cipriano Ben Cosme En Estados Unidos No lo matan Sino que lo secuestran Y nadie sabe Lo que pasó Bueno Hay una investigación Luego se conoce Pero no al final Porque todavía Hay elementos Que han quedado En la oscuridad Pero esa técnica Si pudiésemos Llamarla así Esa forma De operar De desaparecer Opositores Yo no sé Si fue Trujillo Quien la inició Pero él Hizo Uso intensivo Lo aplicó En el caso De Galíndez Pero Lo aplicó Poco después En 1959 Con Muchos de los Integrantes De la expedición Del 14 de junio Que desaparecieron Bueno Luego se encontraron Restos De una parte De ellos En la base aérea De San Isidro Y así sucesivamente Ahora Eso luego brotó Como forma De actuar De castas militares Dictatoriales En la Argentina En estos procesos Que se hicieron Que se hicieron Tan famosos Ahora Es decir Que el El objetivo Político Se logró Plenamente El de La Forcade Y en la parte Literaria Y en la parte Literaria También Porque La fiesta ¿Por qué La fiesta El rey Acaf? El rey Acaf Era un rey Había sido Rey de Israel Y Es el personaje Que por La vida Que llevaba La fiesta Que hacía La Todo el esplendor Que Que manifestaba Y también El autoritarismo El papel De la familia De él Era lo que más Se asemejaba A Trujillo Entonces Por eso La Furcade Escribe La fiesta De rey Acaf Y el libro La novela Puede ser leída Perfectamente Como La fiesta De rey Acaf De ese rey Por eso Utiliza Toda una serie De nombre De nombre Y luego Lo va Modificando Yo Y creo Que cualquier Dominicano Estaría Inclinado A hacerlo Así Comencé A Descodificar Aquí en La última Parte del Prólogo Algunas Características De la novela A descodificar Los personajes Que los nombres Que hay Era la familia De Trujillo Es decir Está La esposa Doña María Martínez Y yo soy De la generación De todavía Lo que le dicen Doña María ¿No? De Doña María Martínez De Trujillo Está Angelita Está Ramfi Está Radamés Que aparece aquí Con el nombre De De Carlitos Pero La novela Es satírica Es Dentro del género Satírico Entonces ¿Qué es lo que hace La Furcade? Trujillo se presentaba Como el poder Hombre más poderoso De República Dominicana Y en buena parte Del continente Es decir Tú señalabas Los matanzas Secuestros Aquí en otros países Intentó matar A Romulo Betancur A un presidente Fracasó por fracciones De segundos Estuvo a punto De hacerlo Y quedó malherido Y quedó herido Además Intentó Intentó No Asesinaron Al presidente De Guatemala Castillo Armas Está en discusión Si fue Una Si fue Trujillo O si fue La CIA O si fue Una labor Conjunta Entre ambos Pero fue Un crimen De estado Es decir Donde Quien mató A Castillo Armas En el propio Palacio Pasando de una Recámara De una habitación A otro Inmediatamente Lo matan Y eso queda Así Y hay documentos Que plantean Que fue Trujillo Además Luego había Una situación De megalomanía De Trujillo Esto lo plantea Arturo Espaillat Que cuando Ocurrían crímenes Importantes En la región Si no mencionaban A Trujillo Trujillo Se sentía mal Se sentía así Como De prueba O sea que Tenía el monoporio Sí exactamente De prueba De decir No han pensado Que he sido yo Entonces Esa megalomanía Pero con el caso De Entonces ¿Por qué la novela? Me preguntaba La parte literaria Es una novela satírica Muy bien Narrada Muy bien equilibrada Esta novela Pertenece Porque Pertenecía ya El autor Enrique La Fulcada A La generación Del 50 La generación Del 50 Es un movimiento Literario Que se da En Chile Es el más Importante Movimiento Que haya Surgido En el país El que reunió A los más Importantes Escritores De la época Que rompió Con lo que era El criollismo Y el criollismo En Chile No había logrado Por diversas Circunstancias Que sería cuestión De análisis Para los literatos ¿Por qué no logró Crear Una novela Como fue Doña Bárbara Como fue El mundo Sancho y Ajeno Don Segundo Sombra Es decir Esa grande novela Del criollismo Chile produjo Grandes obras literarias Pero a nivel nacional Que no Desbordaron Las fronteras Las fronteras Chilenas A pesar de que En el género De la poesía Si había Dado Dos personajes Que son Emblemáticos No solamente En la América Latina Sino a nivel Internacional Que Gabriela Mistral La poeta Y Pablo Neruda Dos grandes poetas Sin mencionar A Whitbro A otros Grandes poetas Es decir Estos dos Premios Pero en la literatura En la novelística No Entonces con La generación Del 50 Rompe los esquemas Rompe con El criollismo Que era muy Bueno Como todo criollismo Es decir Del mundo rural Aún fuera Del mundo citadino Empleando los términos Un lenguaje Muy particular Muy propio Entonces rompe Este movimiento Se inspira Más bien En la Se saca A Chile De ese Aislamiento En que se encontraba Y se proyecta A nivel A nivel Internacional Y Sin ese movimiento Difícilmente Hubiese Aparecido Una obra Como esta Que no es una obra Del criollismo No Lo que pasa es Que para que Trascienda Una obra Cual que sea Tiene que Estar impregnada De códigos universales Es decir Que sean Aplicados Al mundo entero Si No a una Región O pequeña Localidad Porque si es así No trasciende Esa frontera Más limitada Pablo tú sabes que La puesta en circulación De nuevo De una obra De una obra vieja Porque esa es una obra Estamos hablando ya De 60 Bueno pues de 59 50 y pico de años 50 y pico Que es bastante tiempo Pero es una obra Que sigue siendo Actual Vamos a decir Que conserva Que conserva Mucha vigencia Sin embargo Sin embargo En República Dominicana Ha sido prácticamente desconocida ¿Verdad que si? Si Ha sido prácticamente desconocida Lo que hemos A pesar A pesar De que sus protagonistas En realidad Aunque No en la ficción Surgieron de las entrañas De este pueblo Si Es decir Trujillo La familia Etc Totalmente desconocida Si Llegó La novela llegó Porque Además El canciller Porfirio Herrera Tuvo que traérsela A Trujillo Tuvo que traerla Al país Porque si no lo hacía Era Una Ineficiencia De él A la luz De la exigencia Del régimen De Trujillo Y si no se le podía Fallar en nada ¿No? Y la misma embajada Tenía que haberla Tuvo que haberla enviado Eso No me cabe La menor duda ¿No? Si no he encontrado Los documentos Que me Atestigo en eso Pero sin lugar a dudas Que si lo hizo Pero Bueno Matan a Trujillo La novela Tiene éxito A nivel Internacional No llega aquí He sabido Que si llegaron En la Principio de la década De los 60 Unos pocos ejemplares De la editorial Ya de Zigzag Y después Se hace Una edición No legal Es una edición Pirata Circuló Una edición Pirata Pero no tuvo Mucho éxito Yo cuando Conocí la novela Porque la vine a conocer Apenas hace un par de años Me gustó Me interesé Y comencé A preguntar A diferentes amigos Aquí Que entendían Creía que Sabía que Conocían bien La producción Literaria De República Dominicana O sobre República Dominicana Y ninguno Y ninguno De ellos La conocía Yo mismo Que me considero Que conozco Lo que se ha producido En el país O sobre el país No la conocía Y Y la novela Entonces Se hicieron Los acuerdos Con la Familia La Furcade Para adquirir Los derechos De autor De manera tal Que la novela Llegar aquí Se publicara aquí Además Las novelas No envejecen Las novelas No, no, no Tienen un Es que son temas Universales Exactamente Son temas universales Y trascenden Al tiempo Ahora Además La visión Y la sátira Tienen vocación De permanencia Exactamente Son eternas Exactamente Ahora Volviendo nuevamente A la pregunta O a la inquietud Que ya formulaba Y que me han formulado Me han planteado Muchos ¿Por qué en Chile? ¿Por qué por allá? Un chileno Escribiendo Sobre Trujillo Sobre la dictadura Denunciando Lo que pasa Es que había Una premonición Había una premonición Un país En donde no se había Conocido Ese tipo de dictaduras Fíjate Fue una premonición Sí Exactamente No se había Conocido Deseños después Ahí llegó Reencarnada Y Y La Furcade Escribió Después De Pinochet Sobre Sí Escribió Una Que el título El Gran Taimado Novela Que Pero la publicó En ese momento La publicó Pero Tuvo que Salir Al exilio Él tuvo que ir A Argentina Y volvió Después Unas semanas Después Pero sí También escribió Sobre Y Escribió También Sobre Sobre Hitler Pero la cuestión Es que Chile Era muy sensible A los temas Latinoamericanos Y del Caribe En particular Pero en su conjunto De América Latina Es decir No era un país Que estaba encerrado En sí mismo En su propia literatura Y de espalda A América Latina Debemos tener en cuenta Que Rubén Darío Es en Valparaíso Donde escribe Y publica En 1888 Azul Que es el Punto de partida Así Del modernismo Y Una serie de escritores Latinoamericanos Publicaron En Chile O sea Las editoriales chilenes Se interesaban Por publicar Incluyendo a Juan Bos Que en 1955 Escribe Publica En Chile La muchacha De La Guaira Cuba La isla fascinante Judas Iscariotes El calumniado Algunos de ellos Fueron Terminados De escribir Allá Por ejemplo Judas Iscariotes Fue El prólogo Fue hecho En Valdivia En Molinos De Niebla Pero fue publicado Allá Y Póquer de espanto En el Caribe Que es un análisis De la dictadura Más importante En 1955 Que eran La de Trujillo La de Somoza Batista Y Pérez Jiménez Fue Fue escrita allá Tiene un prólogo Como Fue publicado Fue publicado Fue publicado allá El de Germán Arciniegas Entre la libertad Y el miedo Que dedica Un capítulo De este libro A la dictadura De Trujillo De Trujillo De manera De manera tal Que en Chile Había una inquietud Sobre lo que Ocurría En el mundo Literario Y en el mundo Político Latinoamericano Y ello es lo que Explica Entre otros Varios factores Estaba señalando Lo de La fuerza Del mundo Editorial Pero también El movimiento Literario Del 50 Y la conciencia Política La cultura Política Chilena Que no entendía La existencia De un dictador Como Trujillo Cuando Mataron A Galíndez Salvador Allende Da un discurso Como senador En el Congreso Es decir Condenando Diciendo que no había Cabida Para un personaje Como Trujillo En América Realmente Yo diría Que estos son Los elementos Más importantes Que noturiamo Capitano Metable Capitando Leon Capitano Capitano Quieto Enي Capitano Ma وم Volv Pass Computaban Sensepo Gracias por ver el video.